Buenas tardes a toda la gente de Venezuela y a los papás y los familiares de Neomar Lander. Mi nombre es Peter Terrin, soy de Bélgica, vivo en México y soy pintor profesional. Cuando me enteró de la historia de tu hijo me impactó mucho, porque en el 99 estuvo viajando en Venezuela y me enamoró de tu país. Sentía que tenía que hacer algo y lo voy a pintar, por eso lo ha pintado a Neomar. Lo voy a publicar en mis redes para que más gente se enteran del heroísmo de tu hijo. Ánimo, espero que pronto esta pesadilla se va a acabar. Estamos con ustedes en Venezuela.